Pegaso es ciertamente una de las criaturas mitológicas más conocidas y admirada. Su mito tiene origen en la mitología griega. Pegaso es un equino dotado de alas y de corazón puro. El corcel alado es hijo de Medusa y Poseidón. Su nacimiento se dio después de la muerte de la gorgona Medusa, que fue decapitada por el héroe Perseo. De la sangre que brotó del cuello de Medusa nació Pegaso. Medusa estaba embarazada de Poseidón, pero la maldición que la transformó en Gorgona le impidió dar a luz. Solo después de su muerte, Pegaso puede venir al mundo. El caballo alado voló al monte Helicon, lugar donde vivían las musas inspiradoras. Allí golpeó los cascos en el suelo con toda fuerza y hace surgir la fuente Hipocrene. Aquel que bebiera el agua sería inspirado por las musas a realizar los más bellos hechos artísticos, dando origen al término fuente de inspiración. Debido a su fama, muchos trataron de dominarlo sin éxito. Pero con la ayuda de la satenea y su protegido, el héroe Belerofonte, consiguieron amansar a Pegaso con la ayuda del lazo de oro ofrecido por la diosa. Montado en el caballo alado, el héroe logró derrotar a la temible Quimera, demostración que asolaba el reino de Lysia. Por último, tras la caída de Belerofonte, que intentó usar a Pegaso para llegar al Olimpo, Zeus decide honrar a la formidable criatura, transformándola en la constelación de Pegaso. Así, el caballo pasó a servir al dios supremo en el Olimpo, con la tarea de cargar los rayos de Zeus. El magnífico animal pasó a ser visto como símbolo de la creatividad, inspiración poética y de la impetuosidad.